Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy va a ser tu cumpleaños que has cantado hasta aquí Despierta, mi rey, despierta, mira que ya amaneció Y ahora los pajarillos cantan, la luna ya se bebió Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, mi rey, tú te has de llamar Hojas, miles y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños que venimos a cantar El Señor curaños que venimos a cantar